Las nuevas instalaciones de la institución educativa Fe y Alegría número 52 materializan el sueño de más de 800 estudiantes, profesores y padres de familia del distrito de Hilo en la región Moquegua. Alegría 52 se inició en aulas de Esterita. Esto era una pampa, no había nada, no había acceso, veníamos caminando. De ahí nos trajeron aulas de madera prefabricadas, donde también ahí trabajábamos con los niños. Ver al colegio ahora como está era un sueño, un sueño donde nosotros siempre a los niños les decíamos que soñar no cuesta nada. Verlo de como lo hemos dejado, desde como hemos subluciado acá, hoy día es un orgullo tenerlo tal como está. Felicidad porque es el colegio soñado de cualquier estudiante que motiva más a estudiar, a esforzarse. Todos los padres de familia de Fe y Alegría estamos felices y muy satisfechos de poder concluir este proyecto mediante la PRONIET, Ministerio de Educación, en convenio con una empresa que tiene sus labores acá en la provincia de Hilo. Y nosotros hoy sentimos que el sueño ha hecho realidad. De esta forma, el MINEDU y el PRONIET, con el aporte de la empresa privada, continúan trabajando para mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes a nivel nacional. Con PUNCHE PERÚ, Gobierno del Perú.